2, 0, 1, 5 Yo, me paso el día en modo vuelo Queriendo poner a muchos el silencio Pasan días, sin batería me quedo Roto, tanto arreglo se me va de precio Como cuando la tía está a verlo Sorprendo, como al que le gusta comer suelo No aprendo Rallas más largas que algunas pollas Vidas más rotas que algunas mallas rotundo Lo que escapa de tu boca es finito Y quizá entre tú y yo te equivocas En la cima no se sabe nevar nunca Pobre del mar donde esta mierda desemboca Lo que está en la sopa, terapia de choque Lo peor de bloque, de lo mejor del parque El equipo pone la droga, el toque A ti no te paso el canuto ni aunque te desmarques Aunque desbanques a la banca le dará su parte Vista la marca que vista de verdad soñarte Tenés más caras que el arte Cuando me canse de partirlas colgaré los guantes